Hola, soy Aldo y ya toca hablar de mitos físicos, para lo cual tengo un invitado muy especial que muchos de ustedes ya conocen. Hola, soy Crespo, llevo el canal... Espera, tú no eres Crespo. Ahí empiezan las mentiras. Tú eres Lacio. Mira tu pelo. Es verdad. ¡Mitos físicos! Bueno, empezamos. Te he preparado algunas preguntas puntuales que me gustaría que respondas. ¿Qué piensas al respecto? Pero... esto... esto... Estos son puntos. Son preguntas puntuales. Te dije, no sabes el idioma de puntos. Bueno, te voy a hacer preguntas normales. Empecemos otra vez. Hay una idea muy común acerca de la ecuación de Albert Einstein, E igual mc al cuadrado. Se piensa que esa es la ecuación, pero ¿es esto cierto? No del todo. No del todo. E igual mc al cuadrado está incompleta. No es totalmente cierta. No al cien por cien. Hay mucha gente que esto lo pregunta en comentarios de tus vídeos y de mis vídeos y... Que... si tú tienes una partícula con masa cero, que no tiene masa, entonces si E es igual mc al cuadrado y no tiene masa, y la masa es cero, entonces la energía es cero. ¿Cómo es posible eso? ¿La luz, por ejemplo, que no tiene masa, no tiene energía? Como veis hay algo ahí que no está del todo bien, y eso es porque E igual mc al cuadrado no es una fórmula que sea completa. Falta algo. Falta algo para contar esa luz, para contar esas partículas que no tienen masa. La ecuación completa es esta. Atentos, atentos. La completa es esta. E al cuadrado igual a mc al cuadrado, al cuadrado, más pc, todo eso, al cuadrado. Un poco hardcore, sí. Lo voy a apuntar en notas de puntos. Pero si esa es la ecuación, ¿por qué no es tan conocida la verdadera y es conocida la errónea? Porque realmente E igual a mc al cuadrado solo funciona, solo es correcta, cuando tienes cosas que no se mueven y tienes masa, obviamente. Y una de esas cosas, por ejemplo, es el uranio en una bomba nuclear. Es decir, E igual mc al cuadrado supongo que viralizó, ¿sabes? La idea de E igual mc al cuadrado viralizó por toda esta aplicación nuclear de convertir toda esa masa confinada en los núcleos de uranio, convertirla en energía como es una bomba. Pero no es del todo válida. O sea, no es algo que los físicos utilicen para resolver una ecuación. Depende. Es decir, si tú tienes un problema en el que tu sistema no se mueve mucho, no se mueve muy rápido y además sabes que tiene masa, es decir, no estás trabajando con luz o partícula sin masa, entonces sí, E igual a mc al cuadrado funciona perfectamente. Ahora, no es lo más completo. Lo de verdad es que si tienes una cosa que se mueve y se mueve rápido cerca de la velocidad de luz o que va completamente a la velocidad de luz, utilizas la fórmula completa. De hecho, los físicos de partículas, cuando trabajan en cosas como en aceleradores de partículas, en cosas que se mueven muy muy rápido, entonces no usan E igual mc al cuadrado, usan E igual a p por c. Entonces quedamos en que E igual mc al cuadrado se hizo popular, pero no es la ecuación correcta. No es completo. Te sirve para unos casos, pero no para todos. Otra idea común que se tiene es que la velocidad de la luz disminuye su velocidad cuando cambia del estado de estar en vacío. ¿Es esto cierto? Bueno, técnicamente sí. Es decir, si tú vas y mides cómo se mueve un rayo de luz, por ejemplo en un vaso de agua o tal vez en un material un poco más denso, tú efectivamente si lo mides ves que la luz, el rayo de luz, va a una velocidad menor que en la del vacío. Es cierto, y eso se comprueba en los laboratorios. Todo esto es un efecto del material. Es decir, hay que imaginarse que la luz en esencia son los fotones, es decir, son las partículas de luz. La luz está formada por unas cosas súper pequeñas que son su constituyente, el ladrillo de la luz. Y eso se llama fotón. Los fotones tienen que encontrarse con los átomos del material, por ejemplo, los átomos que forman las moléculas de agua. Y en ese viaje en el que atraviesan el agua esos fotones, pues están siendo, ¿sabes? Los átomos absorben esos fotones, los remiten, el fotón sigue su viaje, de repente se encuentra otro átomo que lo absorbe, lo remite y así todo el viaje. Los fotones viajan a través del agua, pero interaccionan con el agua, interaccionan con los átomos del agua. Y esa interacción, ese viaje de, digamos, darse golpes con el agua, hace parecernos a nosotros, que vemos desde lejos, que va más lento. Pero en realidad, entre átomo y átomo, la luz va a la velocidad de la luz 300.000 km por segundo, como si fuera en el vacío. O sea, los materiales van a servir una ilusión, entonces. Podríamos decirlo así. Agujeros negros. Tenemos la idea común de que solamente hay un tipo de agujero negro. Y no estamos hablando acá del agujero negro que se hizo en tu casa porque se te cayó algo ahí, rompiste la madera y no ves que hay el fondo. No. Estamos hablando acá de física y del universo. Muchas personas creen que solamente hay un tipo de agujero negro. Pero hay más, ¿no es cierto? Es muy cierto, hay varios tipos. No solo los físicos hablan de distintos tipos de agujeros negros, hablan de distintas métricas, que es más o menos lo que hemos hablado antes. El espacio-tiempo puede deformarse y esos tipos de deformaciones se llaman métricas, que es básicamente lo que te dice cómo el espacio-tiempo se ha deformado. Entonces, cada agujero negro tiene su propia métrica, que es como su propia tipología. Entonces, si tú tienes un agujero negro, digamos, estándar, que es un agujero negro que está quieto, tiene su masa, que supongo que es el agujero negro que todos pensamos. Ese agujero negro se llama agujero negro de Schwarzschild, o de Schwarzschild. 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 Schwarzschild Necro. Ese es el agujero negro de Schwarzschild . El problema es que sabemos que los agujeros es mejor que no existan. O no sean posibles, porque son como muy matemáticos. Son como muy ideales. Como muy de mundo de fantasía. Hay otros tipo de agujeros negros que son más probables de que existan. Uno es el agujero negro de Kerr. El agujero negro de Kerr es simplemente como el de antes. ¿Mi Miranda Kerr? No, Miranda Kerr no tiene nada que ver al respecto. El agujero negro de Kerr es como el agujero negro de Schwarzschild, solamente que rota. Es decir, es un agujero negro que gira. Como gira, tiene propiedades nuevas. Y una de las propiedades es que, digamos que en su giro arrastra el espacio-tiempo. El espacio-tiempo gira en torno a él. De modo que si tú tienes aquí el agujero negro y tú fueras hacia él, te desviaría. No porque el agujero negro te estaría haciendo nada extraño, sino porque el espacio a su alrededor gira con él. Y digamos que el camino se ha deformado hacia el otro lado. ¿Entonces quiere decir que te desviaría? O sea, ¿no te jalaría hacia él? No, no lo trajiste. Y lo vimos en otro vídeo anterior. Veanlo. En el vídeo anterior vimos que si el sol era reemplazado por un agujero que tenga su misma masa, un agujero negro, no iba a pasar nada con nuestro sistema solar. Iban a seguir dando vueltas nomás ahí como... Siempre lo han hecho, solamente que todos moriríamos congelados, pero seguiríamos dando vueltas. Sí, un apocalipsis. Nada más. Entonces continuamos con los tipos de agujeros negros. Exactamente, tenemos el agujero negro de Schwarzschild, el agujero negro de Kirk, que es un agujero negro que gira. Luego tenemos otro tipo que es como el de Schwarzschild, solamente que tiene carga eléctrica. Es decir, que no solo te afecta a ti gravitacionalmente, no solo te atrae gravitacionalmente, no solo te atrae gravitacionalmente, sino que encima eres un astronauta cargado, eléctricamente, te puede repeler o atraer. Te puede repeler o tragar. O traer. O traer. O traer. O traer. O traer. Si pasas por ahí, no tocas y... Una cosa muy divertida, es que el hecho de que el agujero negro esté cargado, esa carga, tener carga eléctrica, también es tener una cierta energía, una energía asociada al electromagnetismo. Y por estas cosas de que energía, masa, una cosa, la otra, el hecho de que tener carga eléctrica, el hecho de que un agujero negro tenga carga eléctrica aumenta su masa, lo cual es muy loco. Pues sí, es bastante loco. Otra, así como hay distintos tipos de agujeros negros, también es muy conocida la idea de que hay una sola teoría de cuerdas, pero eso tampoco es cierto, no es cierto. Así es, la teoría de cuerdas no es una teoría solamente, la teoría de cuerdas es muchas teorías, es lo que se llama un marco teórico. La teoría de cuerdas en general es usar este elemento que llamamos cuerda, esta idea que es usar elementos de una dimensión que vibran, usar ese elemento para construir una teoría, construir cosas a partir de ahí, es lo que se llama teoría de cuerdas. Y hay varias teorías de cuerdas. Pero bueno, quedaros con esto, hay cinco teorías de cuerdas, cinco teorías distintas, tienen sus características cada una, sus movidas, pero en el fondo estas teorías no son tan distintas, o sea, parecen distintas. Tú puedes coger una teoría, cada una tiene sus peculiaridades y sus cosas, pero en el fondo todas se unen de algún modo, y es que hay unas transformaciones que tú puedes aplicar a cada teoría. Tú puedes coger una de estas teorías y de repente hacerle como una modificación y convertirla en otra. No es tan sencillo como que tú tienes una teoría de cuerdas y la puedes convertir en cualquiera, sino que tienes que hacer como una especie de viaje de conversiones hasta que llegues a ellas. Pero en el fondo puedes hacerlo con todas, y puedes convertir todas las teorías de cuerdas en otras. Y eso te está diciendo algo fundamental, en el sentido de que no son tan distintas, porque joder, puedes convertir una en otra, algo comparten para que puedan hacer eso. Pero eso no las convierte en una sola. No la convierte en una sola, pero sí te están diciendo que todas te están diciendo lo mismo, pero de maneras distintas. Ah, ahí está. Ahí está. Todas las teorías de cuerdas te dicen lo mismo, pero de manera distinta. Parece que fuera una, pero no la es. Eso es. Y para terminar, te reto la botella. Shit, me quedó clavado. Oye, no me creen. No voy a lavar nada. Que creo que es clavado. God damn it, God damn it. Oh, oh. Bueno, eso no estuvo tan difícil. Ahora con una jarra. ¿Lo hacemos o no? No, eso es tuyo. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias a Crespo, que es Lazio de Quantum Fracture que... Me ha tenido la oportunidad de estar aquí con él. Nos ha explicado muchas cosas interesantes acerca de la física. Nos ha ayudado a aclarar algunos mitos que teníamos. Visiten su canal si aún no están suscritos, suscríbanse. Es fenomenal su canal, de verdad. Súper recomendable. Las animaciones que hace Crespo son de las mejores que he visto. Muchas gracias. Mis respetos. Y acá me están dando algunas clases también de animaciones. A ver si puedo mejorar y hago mi cara como de South Park o algo así. Gracias por ver este video. ¿No te sabes mi despedida? No, no, no. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja! Nos estás olvidando. ¡Ja, ja, ja! Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!